Hola que tal amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy quiero presentarles este cargador 928G IT Caterpila, año 2004, recién importado, tiene 9000 horas de trabajo, ahora su motor está encendido, para que ustedes puedan escucharlo. Las llantas tienen media vida, el IT tiene una particularidad que trae el sistema de acoplamiento rápido, en la parte frontal, y trae un kit hidráulico, para que es este kit hidráulico, para poder, poner algún implemento. El motor es de 2 metros cúbicos a 2 y medio. Motor 3116, difícil realizado. Ahora les voy a mostrar la cabina. Aquí está el orómetro de 1200 horas de trabajo. Está súper limpia, bien conservada, todos los indicadores le funcionan correctamente. Y su asiento recién tapizado. Amigos, vengan a probar el equipo. Visitenos, Fervorza, Maquinaria Pesada, Mérida. Estamos en la carretera Mérida-Campeche, kilómetro 14.5 a 300 metros del retén de policías estatales. Acá los esperamos. Gracias. Mérida-Campeche, kilómetro 14.5 a 300 metros de la carretera Mérida. Ainda duele, ya. Toda la carretera Mérida-Campeche, kilómetro 14.5, Kurio 14.7, la carretera Mérida, Egepchia. A día de la carretera Mérida, elomnio 30.5, A la carretera Mérida-Campeche. Amigos, vengan a ver el equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!